Mi sensación es, tras ganar esta batalla, siento que como que acabo de explotar. Torbillino de emociones, mucho nervio y ganas de que esto siga, que se transforme en nueva sorpresa, seguir aprendiendo. Creo que los consejos de Nicol me han ayudado un montón. Y estoy súper feliz de poder seguir compitiendo también con Francisco. El triunfo se lo dedico a mi madre, porque ella siempre ha estado ahí conmigo, mi fan número uno, incondicional, y mi apoyo fundamental a la hora de estar con mi hijo, y sobre todo a mi hijo, que espero que cuando él sea grande, se siente orgulloso de su madre. Estar en el equipo de Nicol ha sido fundamental para mi desempeño. Creo que Nicol, aparte de tener la visión femenina que es muy potente, me ha dado súper buenos consejos. Y eso creo que fue fundamental en la hora de esta batalla. Tengo miedo de que me toque enfrentarme con Francisco, pero de ser así, estoy segura que vamos a dar un tremendo espectáculo. Tengo todas las expectativas y ninguna, es como ambivo. Creo que hay que ponerle todo el corazón, todas las ganas, seguir escuchando los consejos que nos dan nuestros coaches. Disfrutar de la música por sobre todas las cosas. Creo que esa es la premisa para poder llegar al final sin darte cuenta, paso a pasito. No veo el final todavía, veo el paso que sigue y creo que ahí voy a poner la energía.